Cuando alguien que acabas de conocer te inunda de afecto, cumplidos y promesas desde el principio, te hace sentir único y especial, como si hubieras conocido a tu alma gemela, y vos te llenas de ilusiones y te empieza a latir el corazón acelerado, porque tu cerebro libera dopamina y oxitocina, las hormonas que te hacen sentir euforia y apego. Pero de repente, cuando estás en la cúspide de esa hermosa ola emocional, esa persona se aleja. Empieza a llamarte menos, a contestarte los mensajes de manera más espaciada y cortante, y vos te empezás a preguntar qué hice mal, pero como no encontrás nada, empezás a sentir mucha confusión y ansiedad. Y lo único que buscás es volver a sentir esa hermosa intensidad emocional que estaba al principio. Si alguna vez viviste esto, déjame decirte que fuiste víctima de lo que hoy llaman love bombing. Y eso no es amor, es una manipulación que te puede llevar a experimentar relaciones tóxicas. Es como un fuego artificial que te deslumbra al principio, pero se apaga antes de poder darte calor. Te voy a decir cuatro cosas que podés hacer para reconocer esto y protegerte. La primera es que confíes en tu intuición. Si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, tómate un momento para reflexionar. Y sobre todo, evita tomar decisiones que sean estables en el tiempo demasiado rápido. La segunda es que establezcas límites. Marca un ritmo para conocer a esa persona que te haga sentir cómodo o cómoda. La tercera es que observes si esa persona es consistente. El amor genuino se demuestra con una consistencia entre las palabras y la conducta. Y además con acciones sostenidas en el tiempo, no con palabras y acciones intermitentes. Y la número cuatro es que no olvides seguir cultivando tu amor propio. No priorices a esa persona por sobre todo lo demás. No dejes de lado los espacios saludables de tu vida, como los amigos, tus hobbies, tus actividades y tus proyectos. No dejes que nadie juegue con tus emociones. Mereces un amor auténtico y constante. Alguien que elija estar a tu lado, no solo en los momentos extraordinarios, sino también en los cotidianos. Prioriza siempre tu paz interior y rodeate de personas que sumen en tu vida. Si querés más contenido sobre psicología y bienestar, visita mi sitio web www.alealvarepsi.com Si te sirvió, compartí. Te mando un abrazo grande.